cuánto nos salió hacerle todas las modificaciones fue un total de ciento qué tal mis amigos de youtube como ustedes ya saben nosotros tenemos un jeep que lo estábamos convirtiendo de jk a jl pues el jeep ya quedó terminado al 100 por ciento el proyecto de jk a jl ha quedado terminado el día de hoy y les voy a mostrar todos los cambios que se le hicieron al jeep se le hicieron bastantes cambios y al final de este vídeo les voy a decir cuánto dinero se le invirtió para que pudiera quedar como un 2023 quédense a ver este vídeo porque está muy interesante está muy chingón y para los que le interesan hacer la conversión de jk a jl pues este es su vídeo indicado para que se den una idea de lo que cuesta y el tiempo que lleva hacerlo para que quede el carro al 100 por ciento y que quede con que quede chingón el trabajo bien hecho quédense a este vídeo y continuamos con este último vídeo de conversiones allí vamos a iniciar primeramente con la parrilla la parrilla nosotros la compramos por internet la buscamos como parrilla para jk tipo jl se le mandó a igualar el color a color blanco y quedó muy bien con el fondo negro en los focos para que se viera bonito y donde vienen las tomas de aire y como pueden ver también se mandó a pulir para que quedara bien el color del del carro que diera el tono al 100% y no quedará feo de modificación son los focos los focos son exactamente iguales a los del jl a los que trae el 2023 los que trae el 2018 en adelante son unos focos que tienen luz de baja y alta de muy buena calidad al usan muy chingón son como les digo exactamente lo mismo del jl están muy perrones la neta ahora continuamos con los guardafangos o mejor conocidos también como fenders estos los encargamos desde eeuu venían en color negro nosotros mandamos a pintarlo igualmente pues a que igualarán el color y también son tipo jl pero son para jk hago mucho mucho énfasis en que son de jk pero tipo jl porque porque los tipo jl vienen para quitar y poner no tienes que hacer absolutamente ninguna modificación como pueden ver están bien puestos en bonan a la primera y son otro pedo de cómo quedan de chingones y bien puestos continuamos con la defensa el winch y los focos de la defensa o los faros como quieran decirle esta defensa es la décimo aniversario es totalmente de metal también encargamos desde eeuu nos llegó como en una semana el winch es winch warm los focos de abajo o los faros como quieran llamar los faros como quieran llamarle también son para jl toda la conversión de enfrente es tipo jl quedó idéntico el carro a un 2023 ahí como pueden ver como les digo la defensa es totalmente de metal el winch es totalmente original y los focos de abajo o los faros también son tipo jl y quedaron muy bien los faros todo quedó muy bien hecho un trabajo que a nosotros nos gustó continuamos con las modificaciones de la parte de enfrente que viene siendo el cofre faros rigid y el snorkel también 100% funcional las tomas de aire del cofre y como las pueden ver el snorkel también es 100% funcional y los faros ya están puestos con sus bases originales también son marca rigid 100% original el cofre también venía color negro totalmente nuevo mandamos a pintarlo y quedó del color original del carro esto hace que se vea muy muy bien por fuera y también al momento de manejarlo uno hace que el carro se vea más rudo y te sientes se siente mejor el manejo no es lo no es lo físico del volante sino que al momento de tu ver hacia enfrente se mira se mira muy chingo en el carro seguimos con rines y llantas los rines son 100% originales de jips son de jl del jips sahara 2019 nosotros los compramos en la ciudad de culiacán los traje fuimos por ellos los trajimos y lo instalamos de hecho les grabó un vídeo de de cuando los compramos y los instalamos esto hace que el jip se vea muy chingón por un lado que tengo una presencia notable cuando va rodando el carro se mira seguimos con las modificaciones de atrás empezamos con la defensa trasera la defensa décimo aniversario jl es totalmente de metal viene con como pueden ver ahí trae su ganchito rojo que le hace ver ese toque especial es una diferencia pequeña pero se mira bonita se ve se ve llamativo llama la atención la defensa seguimos con la modificación de los focos los focos no son tipo jl pero son parecidos también los encargamos de eeuu nos llegó como en tres días los instalamos llegaron totalmente nuevos son de led se mira muy bien al usan bien en la noche y a nosotros nos gustó no vamos a meter el de tipo jl porque no quedan no quedan bien quedan muy grandes para la carrocería del carro una de las modificaciones que mucha gente no se da cuenta pero que es muy esencial es el porta llantas del carro porque le metimos uno especial para que pueda cargar una llanta 35 con su ring es totalmente de metal también lo encargamos desde eeuu nos llegó rápido es muy importante porque si no le metes este porta llantas puede que el original el porta llantas se caiga o se rompa porque viene muy débil entonces tienes que meter a fuerzas uno de estos y le subes el rodado a tu jeep es importante mucha gente no lo toma en cuenta pero hace ver también que se vea muy rudo y muy off-road el jeep de la parte trasera por dentro no se le cambió absolutamente nada nomás se le metieron unos accesorios que son agarraderas para el piloto y copiloto solamente pues ya como saben es un jeep sahara que es por dentro piel trae sus asientos color camel sus asientos son tienen tratamiento para que esté hidratado y está al 100% el carro por dentro parece recién el carro ya quedó 100% terminado es un proyecto ya finalizado cuánto nos salió hacerle todas las modificaciones fue un total de 110 mil pesos algunos se le hace poco y algunos se les hace mucho pero era un cambio que necesitaba el carro para que se rejuveneciera como ustedes saben el carro es 2015 y lo convertimos por fuera a un 2023 quedó muy bien como les digo se le cambió parrilla faros guardafangos defensa wind se le puso llantas rines defensa trasera el snorkel faros cofre el porta llantas de atrás focos traseros el carro ya está 100% terminado quedó muy bien a muchos les puede gustar a otros no pero era lo que ocupaba el carro para que se por último les voy a mostrar bueno les voy a poner unas tomas de cómo se ve el carro rodando en la calle aquí en mochi mucha gente lo va a conocer porque es un carro que está de pieza cabeza convertido en un 2023 mucha gente lo saca a flote aquí aquí les voy a finalizar el vídeo del día de hoy espero les haya gustado detrás de este proyecto hay mucha gente la gente que pintó el carro que cuadro bien las cosas para que quedaran todo llevó su tiempo no fue de un día para otro se le fueron metiendo las cosas de poquito en poquito y con esto ya damos por terminado el proyecto del jeep de jk a jl espero les haya gustado el vídeo del día de hoy denle like compartan y suscríbanse y activen la campanita para que sigan viendo este jeep se vienen vídeos en la ruta en las dunas con la rangersita aquí se los muestro a detalle el carro vean vean cómo quedó todo está nuevecito de este carro está de cochera el güey denle like comparten y suscríbanse raza nos vemos nos vemos